¡Hola! ¡Vienen, que ya están aquí! ¡Hola, hola! ¿Has visto la familia? ¡Hola, mamá! Mira, mira ¡Ey, pasa! No, con esto no se puede jugar Mira, mira el chaval, más triste ¿Cuánto tiene que ser? 30, creo que es fácil Perfecto, sí señor Muy bien ¡Chaval! Hacer que las cosas sean posibles Eso es actitud azul Endesa, luz, gas, personas